En el marco de los seminarios de verano que está promoviendo CLACSO, el Instituto Pensamiento y Cultura y PECAL, está también convocando, invitándolos a reflexionar, a pensar, a conversar, a compartir estas reflexiones acerca de cómo se está construyendo conocimiento en América Latina. Cuestión que no es novedad, o sea, no es que recién vamos a empezar a trabajar, a pensar en estas cuestiones. Sin embargo, siempre está vigente. Construir conocimiento histórico desde las ciencias sociales en este presente latinoamericano es absolutamente desafiante. Épocas de semánticas oximorónicas que no sabemos a veces muy bien cómo decodificar. Esta es la invitación del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina a repensar cómo estamos construyendo conocimiento desde las ciencias sociales, cómo lo estamos haciendo en términos teóricos metodológicos, desde una apuesta particular, como es la de nuestro maestro y fundador, el doctor Hugo Semana. Y además de cómo estamos haciendo estas cuestiones de método, de diseño, de organización, del pensamiento, cómo nos formamos en esa apuesta. Somos nosotros en esa apuesta y no solamente la teoría y la información en esa apuesta. Los esperamos. ¡Gracias!